Al recibir el galardón como mejor director en la 24 entrega de los premios Critics, Choice Awards, el cineasta mexicano. Alfonso Cuarón dijo que, las películas no tiran muros, pero pueden ofrecernos una ventana al otro lado, el otro lado, el cual es percibido como extranjero, regularmente es mal interpretado. Tal vez las películas no tiran muros, pero pueden ofrecernos una ventana al otro lado. Y cuando vemos esa ventana, encontramos que es nuestro reflejo, señaló Cuarón Arrasa en los Critics. Choice Awards Roma se lleva cuatro premios luego de abrazar a las actrices Yalicha Aparicio y a Marina de Tavira, protagonistas de Roma. Así como a otros integrantes de la producción, el afamado director resaltó, tengo que agradecerle a Yalicha y a Marina, porque ellas son Roma, ellas son la película. Hola. Quiero agradecerle a mi familia y a México porque me formaron y formaron Roma. Este premio se entrega en California, Estados Unidos, y reúne a más de 300 críticos de radio, televisión. Y servicios en línea de Estados Unidos y Canadá, Roma, de Alfonso Cuarón, fue catalogada como la mejor película en idioma extranjero en la entrega de los Golden Globe Awards, además de estar nominada a los premios BAFTA de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión y a los premios Oscar. Gracias por ver el video.